Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraremos la nueva normalidad en la Ciudad de México. Al día en que se graba este video, 27 de julio del 2020, se observa una fluidez de autos normal como cualquier otro día. Nosotros nos dirigimos al aeropuerto de la Ciudad de México. A pesar de que había bastantes autos en las calles de la Ciudad de México, no encontramos nada de tráfico. Algo que se puede notar en las calles de la Ciudad de México es que no había gente caminando. Cuando llegamos al estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, observamos que estaba un poco lleno la verdad. Dos datos curiosos del aeropuerto de la Ciudad de México es que no puedes comer mientras esperas en el auto y tampoco te puedes quedar en el auto. Ya cuando estábamos en el aeropuerto, observamos que había muy poca gente a la acostumbrada en un aeropuerto. Los restaurantes, los centros de cambio, las tiendas se observaban vacías. Caminamos un poco entre los pasillos del aeropuerto y efectivamente había muy pero muy poca gente dentro del aeropuerto. Podemos observar que el personal de policía, enfermería, está tomando sus respectivas medidas sanitarias. Cada uno tiene su respectivo cubrebocas o algunos incluso tienen su mascarilla. Podemos observar que las tiendas de cambio, los restaurantes también están tomando sus respectivas medidas sanitarias. Las personas que van a viajar o las que van a recoger a sus familiares o amigos, también están usando su cubrebocas o mascarilla. Mientras caminábamos, logramos escuchar por los altavoces del aeropuerto que el uso de cubrebocas y mascarillas es obligatorio, al igual que respetar la sana distancia. En los baños del aeropuerto de la Ciudad de México se observa el lavado correcto de manos y personal de limpieza limpiando los sanitarios para así evitar contagios. Nuevamente vemos a todo el personal del aeropuerto con su respectivo cubrebocas o mascarilla. Y hasta aquí este video en el que te mostramos la nueva normalidad en la Ciudad de México. No olvides darle like, suscribirte y compártelo con tus amigos. ¡Chau chums!